Hola a todos, después de ver los resultados de las encuestas que puse en la pestaña de comunidad, se podía observar que en una la mayoría contestó que les gustaría trabajar en ciberseguridad y en la otra, sobre nuevas temáticas para el canal, la mayoría de votos fue a vídeos sobre experiencias o anécdotas personales en el mundo del hackinético. Así que vamos a mezclar estos dos conceptos y os voy a contar las cosas malas o las menos buenas que no te cuentan en ningún curso o charla sobre hackinético. ¡Comenzamos! Cuando pensamos en la palabra hacker, en el imaginario colectivo aparece una figura sentada en un escritorio con una sudadera negra, con capucha, metido en cualquier azul oscuro y iluminado por la luz que emiten los monitores de su ordenador. Esto es normal ya que es la imagen que se nos ha vendido desde las películas o series de televisión. Yo ya os adelanto que para trabajar como hackinético no hace falta ser una persona sombría, inadaptada socialmente o cualquier estereotipo que os venga a la cabeza. Al final es un trabajo como otro cualquiera dentro del mundo de la informática. Trabajas tus 40 horas semanales, vas a una oficina, te vistes como una persona normal, tendrás reuniones interminables y un largo etc. En resumen, que detrás de todo el marketing que hay alrededor del hackinético es un trabajo de oficina como otro cualquiera. La gran mayoría, antes de empezar a trabajar en hackinético, ha practicado más o menos tiempo en entornos de prueba, ya sean máquinas virtuales, en plataformas como HatDeVox o similares, o en laboratorios de alguna certificación. Todo esto está muy bien, pero cuando aterrizas en el mundo real, es decir, en redes internas o servidores públicos de una empresa que contrata un servicio de hackinético, la cosa cambia. Ya no vale eso de probar cualquier cosa y si se queda tostada la máquina, la reinicio y aquí no ha pasado nada. Parafraseando, un dicho motero, existen dos tipos de hackinético, los que han tostado el servicio de un cliente y los que tostarán el servicio de un cliente en el futuro. Y créeme que no es plato de buen gusto que el cliente te llame enfadado porque has tirado su web, la has dejado sin conexión a internet o cualquier otra cosa. Es más, puede que incluso el cliente te culpe de la caída de un servicio y que esto no haya sido culpa tuya, por lo que tendrás que estar muy seguro de lo que estás haciendo y las posibles consecuencias de tus acciones para dar las explicaciones pertinentes, para justificar que no ha sido culpa tuya o para asumir tu error y comerte la justa reprimenda. Además, pueden existir limitaciones a la hora de realizar las pruebas, ya sea por el entorno en el que se encuentra o porque directamente el cliente no quiere que se realicen algunas pruebas en concreto. Así que te va a tocar adaptarte y no vas a poder hacer y ejecutar lo que te dé la gana. Por otro lado, te tocará hacer algo que nunca has hecho practicando en entornos de prueba, que es realizar informes con los hallazgos encontrados y presentarlos ante el cliente, que te puede salir por cualquier lado. Y esto me da pie al siguiente punto. Lo que sí no te enseñan en ningún curso ni en ningún sitio es cómo tratar con los clientes. No olvidemos que al final el trabajo de un hacker ético es encontrar y explotar vulnerabilidades si te dejan, que si lo transformamos al lenguaje común, viene a ser lo mismo que decirle a alguien los fallos que tiene. Y eso no todo el mundo se lo toma de la misma manera. Por esta razón, hay que ser muy cuidadosos a la hora de redactar y presentar los informes, ya que las personas implicadas pueden sentirse atacadas y no lo van a recibir de buenas formas. Además, normalmente se suele culpar al que menos culpa tiene, pero eso lo dejamos para otro vídeo. Por otro lado, el cliente que contrata un hacker ético no tiene por qué saber de hacker ético en concreto o de ciberseguridad en general, ya que muchos contratan estos servicios porque les obligan o para obtener alguna certificación. Esto puede llevar a situaciones y conversaciones realmente surrealistas a las que tendrás que sobrevivir como buenamente puedas. Una vez tienes cierta experiencia, es difícil que te pillen en un renuncio, pero al principio puede ser complicado o agobiante salir al paso en este tipo de situaciones. Por ejemplo, una situación real que me ha ocurrido es de darme cuenta de que me estaba monitoreando mientras realizaba las pruebas, ya que de un día para otro me parcheaban o me borraba los avances que había realizado el día anterior, para luego decirme en la presentación del informe que las cuneabilidades que yo estaba contando no eran verdad. Menos mal que tenía capturas de pantalla de todo y pude demostrar que era cierto lo que yo estaba contando. Además, terminé contándome sus sistemas por otro lado. Pero aún así, la situación de que alguien te llame mentiroso en una reunión presencial no es agradable. Estamos todos de acuerdo en que en la época en la que vivimos, la ciberseguridad es algo que nos guste o no, tenemos que lidiar con ella, y es algo importante. Ya no vale con estar seguros físicamente. Habrá que estar también ciberseguros en el mundo virtual y esto irá más. Esto hace que la ciberseguridad mueva muchísimo dinero. Lo malo es que donde se mueve mucho dinero, aparecen los buitres carroñeros más voraces. Hay que tener mucho cuidado con los autoprogramados virus de la ciberseguridad, con el software que va a ser la solución a todos tus problemas de ciberseguridad, de los múltiples cursos, master y bootcamp que te prometen ser el nuevo Mr. Robot en un mes. O con las ideas peregrinas que se le ocurren al iluminado de turno y luego todo el mundo quiere replicar porque lo ha oído en una convención. Así que desconfía del que te dice que es el mejor hackador del mundo y arrímate al que dice algo del estilo... Bueno, esto que he hecho no es para tanto, pero si quieres te lo explico. Probablemente, en el primer caso, si rascas un poco, te darás cuenta de que sabe más venderse que de hacking. Y en el segundo caso, te quedas asombrado de lo que decía, que no era para tanto y aprenderás un montón. ¿Y vosotros qué opináis? Quiero dejar claro que no quiero arruinarle a nadie el objetivo de trabajar como hacker ético, pero me he dado cuenta de que solo se cuenta la parte divertida o interesante y nunca se cuentan los contras. Pero como decía al principio del vídeo, esto es un trabajo como otro cualquiera, con sus partes buenas y sus partes malas. Y haré otro vídeo recapitulando lo que más me gusta de este mundillo para compensar. Por otro lado, me gustaría saber qué opináis al respecto. Si estáis de acuerdo o no con lo que he dicho, si os gusta este tipo de vídeos o si queréis que cuente mi punto de vista o experiencia sobre otros temas, o profundice en alguno de los comentados en este vídeo. Os leo en los comentarios. Y esto ha sido todo por ahora. Deja tu comentario, que te aseguro que me lo leo todo. Y déjame que te recuerde que he creado un servidor en Discord para que podamos compartir información entre todos sobre ciberseguridad. ¡Nos vemos!